¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días queridas familias nicaragüenses! Ya estamos en su segmento Salud para Todos y el día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante para todas las mujeres en casa. Hablaremos acerca de la sensibilización en la lucha contra el cáncer de mama. Precisamente en este mes de la sensibilización, que es octubre a nivel internacional, se conmemora esta fecha tan importante, este mes rosa en el que todas las mujeres pueden intensificar las cosas o la manera de protegerse contra el cáncer de mama. Hablaremos con la doctora Marta Montenegro, quien se encuentra a través de Skype, para conversar con nosotros sobre este tema. Doctora, buenos días. Gracias por traernos este tema tan importante en esta mañana. Buenos días. Un placer estar nuevamente en la pantalla chica en la familia nicaragüense ayudando a prevenir en la manera posible enfermedades que causan estragos en cada una, especialmente de las mujeres de Nicaragua. Este mes es muy importante porque hay tres temas en que vamos a enfatizar la sensibilización, el cáncer de mama, la menopausia, las complicaciones de la menopausia y la osteoporosis. De eso trata este mes de octubre. Y como parte de la campaña de la Organización Mundial de la Salud, estamos llevando un mensaje a todas y cada una de las mujeres de este país para evitar, para a tiempo poder diagnosticar y disminuir los factores de riesgo que la lleven a perder su vida o su calidad de vida por un cáncer de mama. Primero, doctora, podemos iniciar hablando un poco acerca de qué es el cáncer de mama o como especialista, de qué manera lo definiría. Bueno, es un crecimiento desordenado en las células de la mama que especialmente a nivel de los lóbulos, esta es la anatomía de la mama, esta es una mama vista de perfil. Haga de cuenta y caso que tengamos un recimo de uva, que las uvas son los lóbulos de la mama donde se produce la leche después del parto y se comunican a través de conductos que serían como las hebritas que tiene el recimo de uva. A medida, hay factores de riesgo que están en relación con la lactancia y es importante conocer esto para poder prevenir de alguna manera el cáncer de mama. Los cánceres más comunes se encuentran en esos lóbulos y en los conductos, perdón, donde se drena la leche, es el 85% de la causa de muerte y el resto es a nivel de los lóbulos. Es muy importante prevenir esto porque a nivel mundial, en los países desarrollados, el cáncer de mama es la primer causa de muerte por cáncer femenino. En nuestro país es la segunda causa porque la primera es la del cáncer cérvico uterino. La una la podemos prevenir, la del cérvico uterino que ya cada vez va a ir bajando y la que va subiendo es la del cáncer de mama. Todo esto está por el diagnóstico temprano, una a través del papanicolau o el cérvico uterino y la cáncer de mama a través de disminuir los factores de riesgo de sus exámenes tempranos y del autoexamen. Doctora, imagino que existen diferentes tipos de manifestaciones del cáncer de mama en el cuerpo de la mujer. ¿Cuáles podrían ser o de qué manera las diferenciamos? Bueno, primero nosotros debemos de tomar en cuenta el cáncer de mama es silencioso. Puede comenzar como un grano de azúcar y no nadie se da cuenta. Puede comenzar como un granito de arroz. Generalmente se dan cuenta cuando toman un tumor, tocan un tumor y ya es un cáncer más avanzado. El carcinoma in situ es cuando todavía está en su lugar del conducto mamario. Y no ha pasado a la membrana basal, pero el carcinoma invasor es cuando ya esas células ultrapasaron ese conducto que hablamos que era el lugar más frecuente. Cuando todavía está en esa localización, ellos también pueden ir a diferentes partes del cuerpo como el cerebro, los huesos, el hígado y otras partes sensibles. En este aspecto también el tema de la edad es muy importante, doctora. A lo largo de los años se ha hablado que las mujeres mayores de 50 años son las que mayormente pueden padecer de cáncer de mama. Sin embargo, cada vez vemos a mujeres con edades más jóvenes que padecen este tipo de enfermedad. ¿Por qué? ¿Y el tema de la edad es un factor importante también? Clásicamente, en los países desarrollados, este tipo de cáncer se diagnostica tempranamente, pero en mujeres mayores de 40 años generalmente. Al menos que haya un antecedente familiar que las predisponga a presentarlo antes. Pero en la raza hispana se presenta antes. En esta lámina dice que la edad varía entre 35 y 50 años, pero en nuestro país y en nuestra zona de Latinoamérica se puede encontrar desde los 20 años. Generalmente, cuando se encuentra alguna tumoración en la mama que ella se la descubre bañándose, cuando tiene jabón, a veces cuando va donde el doctor, pero a veces no se dan cuenta y llegan cuando el episodio ya está avanzado. Hay cifras diferentes en Nicaragua, pero todos dicen que, por ejemplo, en la Asociación de Mastología que hay 900 casos nuevos por año. La Fundación Ortiz Gurdian, que es una fundación que ayuda a las mujeres con cáncer de mama, dice que cada año se presentan mil casos y se mueren un 363, como un 40% se mueren. Según las cifras del Ministerio de Salud, si llegan 550, se mueren 200 y tanto. O sea que la mortalidad es de un 50%. ¿Por qué? Porque la gente no llega a buscar su método diagnóstico oportuno o porque no tiene el compromiso con uno mismo de hacerse esa revisión mensual 5 a 10 días después de pasar su menstruación con un autoexamen. Y llegan hasta que tienen síntomas y cuando ya tienen un tumor ya establecido, que ha invadido, ya el pronóstico es peor. Entonces el pronóstico es mejor cuando se... y la sobrevida es mejor cuando se diagnostica oportunamente. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero en casa no le cambie porque ya regresamos con más de este tema. Y recuerde que puede realizar sus consultas en vivo y directo a través de los números telefónicos que aparecerán en pantalla al volver. Ya regresamos. Seguimos en su segmento Salud para Todos conversando con la doctora Marta Montenegro en este mes de la sensibilización en la lucha contra el cáncer de mama. Están apareciendo los números en pantalla 2270-7552, 2270-7556 para que usted pueda realizar esas consultas que tiene respecto al tema. Si tiene o si ve algún aspecto o algo diferente en su mama, es importante que consulte con los especialistas. Generalmente las mujeres en algún momento dejamos pasar este tipo de cosas hasta que sentimos algún dolor o hasta que ya las cosas están empeorando. Doctora, usted mencionaba el tema de cómo en Nicaragua esto se ha convertido en un verdadero problema, ¿no? Es decir, entre 1.000 a 900 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en el año 2019 y 2018. ¿Esto significa que hay bastante incidencia de esta enfermedad en las mujeres en nuestro país? Sí, hay bastante incidencia, pero tal vez hay mayor detección. Y entonces, si la detección es a tiempo y la paciente llega oportunamente, el pronóstico va a ser mejor. ¿Qué manera tiene la mujer, doctora, para detectarse? Es decir, ¿cuáles son esos signos de alerta que pueden aparecer en las mamas de la mujer? Bueno, esto lo va a detectar a nivel del autoexamen. Tengo una lámina para explicar lo que es el autoexamen. La mujer, sin ropa, se puede hacer este examen enfrente a un espejo y primero con los brazos hacia abajo va a verse, los brazos hacia abajo y pueden moverse para un lado y para el otro para ver si hay un pliegue en su mama, la característica de la piel, si no hay piel de naranja, si no hay enrojecimiento, si no hay retracciones. Luego pasa las manos a la cintura, se inclina adelante y hacia atrás para ver si no hay huequito o masa que protruyen. Luego levanta su brazo, todo esto es de pie y también de pie con un brazo atrás de su cabeza y con la otra mano. Explore su mama en forma circular con el pulpejo de los dedos haciendo alguna presión en diferentes en la zona para ver si hay masa o engrosamiento. También mire sus pezones, si están normales, si están invertidos, si están retraídos y apriételos para ver si no hay algún salido, alguna salida de líquido. Y esto es muy importante, a mí me ha llegado la forma en mujeres jóvenes, como se ha diagnosticado un cáncer de mama que ha resultado ser invasor en los casos que me ha tocado ver, es a través de una salida de una secreción serosa, como sangre. Entonces es la única manera que la paciente se alarma, porque haciéndose el examen se encontró esa sangre y se le toma muestra, se mandan los exámenes, porque eso es una presunción en la clínica. Luego termina su examen, bueno, terminando con el examen, luego lo hace acostada con el brazo para atrás y la mama, y tocándose la mama del lado correspondiente y del lado contrario, y haciendo los mismos movimientos circulares con los dedos, tratando de encontrar nódulos. Muchas veces se encuentran nódulos, a veces observándose bien, se puede encontrar una piel retraída, enrojecimiento. Algunas personas dicen, hoy tengo un golpe, tengo un morado que me apareció, no sé qué. Otras veces como que se echó yo, así como la piel irritada. Bueno, ante cualquier signo, hay que visitar al médico, para que le envíe los exámenes correspondientes, que sería, dependiendo si tiene una secreción, se manda un papanicolado de las células de que salieron ahí en esa secreción, se puede mandar su mamografía, un ultrasonido, y dependiendo de más cosas, una resonancia magnética. Y hay más estudios que se pueden hacer. Este examen, como les decía, se hace de 5 a 10 días posterior a su menstruación. Y podemos encontrar esos hallazgos de aumento de las venas, retracciones, bultos, erosiones, hundimiento del pezón, la piel como anaranjada o como la cáscara de la naranja, enrojecimiento y ardor, casi siempre es cuando hay inflamación o un carcinoma inflamatorio, y los huecos cuando hay retracciones. Cuando ya hay síntomas, es que ya es como una emergencia, porque eso ya tiene años detrás, que se formó silenciosamente. Y desde los 20 años, uno tiene que enseñarle a las jóvenes, desde muy jóvenes, a hacerse su autoexamen mensualmente, porque quizás va a ser la manera como, antes que lleguen a los 40 años, puedan detectarse oportunamente una enfermedad tan mala como el cáncer de mama. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo a los que se exponen las mujeres en este contexto de enfermedad o al estar padeciendo el cáncer de mama? Tenemos un 5 a 10% de causas que no podemos cambiar, como el ser mujer, el tener mama y la herencia. Pero hay como más de un 80, 85% de cosas que son factores de riesgo que sí podemos modificar. También el hombre puede padecer un 1% de cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres puede padecer de cáncer de mama. Entonces, los factores de riesgo están haber comenzado su menstruación en edad temprana y una menopausia tardía, más de 52 años, porque entonces ha tenido mayor exposición hacia los estrógenos. El uso de anticonceptivos hormonales por más de 5 años, pero sin embargo eso va a depender del tipo de anticonceptivo porque ahora hay tantas clases de anticonceptivos que diferentes tipos de hormonas que eso puede valorar. Por eso uno tiene que chequearse cuando está en anticonceptivos y tratarlos de baja dosis. El no haber tenido hijos y el no haber dado de lactar también son factores de riesgo porque la mama no ha alcanzado su madurez total, que alcanza cuando ya ha tenido la lactancia. También en la menopausia, cuando comienzan a tomar hormonas sin control, porque la vecina le dijo que esta era buena, porque tome soya, porque es bueno, y porque todas las cosas que te estimulan los estrógenos sin freno, sin control, eso puede ser una causa de cáncer de mama. Pero también ahora hay tratamientos modernos que te van a incluso ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Además de eso, las cosas que podemos modificar es el control del peso, la obesidad, es un factor de riesgo para cáncer de mama, la diabetes. Por eso ahí tenemos que ayudar con un peso saludable, de acuerdo a nuestra estatura. Y dos cosas, y tres cosas, el alcohol, el cigarro y las comidas que tienen nitrito, las cosas ahumadas, porque se han asociado los nitritos con cáncer. ¿Y qué tiene nitrito? Todo aquello tan sabroso que comimos los chorizos ahumados, las que tienen saldo ahumadas. Entonces, uno debe limitar el consumo de nitritos en su alimentación, debe aumentar los antioxidantes que los tenemos en las frutas, en los vegetales, en los cítricos. Aumentar nuestra defensa, porque también se ha visto que cuando la vitamina D está disminuida, hay mayor riesgo de cáncer en diferentes partes del cuerpo. Entonces, hay factores de riesgo que podemos modificar y tempranamente, pues, podemos estar, mejor dicho, estar fortalecidas en nuestro sistema inmunológico para hacer frente a cualquier amenaza de cáncer de mama. Queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado en esta mañana y sabemos que este tema va a ser de mucho interés y, sobre todo, de mucha educación para muchas mujeres nicaragüenses. Muchas gracias. Un placer para nosotros. De esta manera hacemos una pausa comercial. Por eso, continúo con más de Voce B, el canal del Orgullo Nicaragüense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!